Gracias, señora presidenta. Mire, sin entrar a valorar el contenido de la moción, sin tener en cuenta nada más que un análisis objetivo, un análisis serio sobre el grado de cumplimiento de los distintos puntos, tenemos que anunciar ya que nuestro grupo parlamentario votará en contra de este informe de cumplimiento. Entendemos, podemos entender la dificultad del momento, la dificultad provocada por esta crisis sanitaria, pero lo aprobado no se ha cumplido, ni en lo relativo a pruebas diagnósticas, ni en lo relativo a las retribuciones salariales, ni en ninguna de las cuestiones que se plantea. Y, además, es que el informe es muy claro, por poner y justificar a través de algunos ejemplos concretos. Un punto dice abonar antes del 1 de agosto de 2020 el 100% de la cuantía máxima del complemento del rendimiento profesional y la Junta de Andalucía reconoce que hasta esa fecha se ha abonado el 35%. No entro a valorar si es más posible, menos posible, si la situación…, pero la realidad objetiva es que no se ha cumplido lo que se aprobó en el Pleno del Parlamento. Y así podríamos poner muchísimos más ejemplos respecto a las unidades de prevención y vigilancia de salud, respecto a la convergencia de las retribuciones, etcétera. Y luego, respecto a otra serie de puntos que acordamos y aprobamos, por ejemplo, el proceso de integración de las agencias públicas sanitaria en el SAT, respecto al aumento de las plantillas de atención primaria, pues se nos va informando que se está en fase de estudio, que se está mejorando. Muy bien, nosotros lo valoramos positivamente, pero siendo objetivo y siendo riguroso y siendo serio, estos puntos no se han cumplido. Es más, por ejemplo, en lo que se refiere al aumento de las plantillas en atención sanitaria, al ritmo de aumento que informa aquí la consejería, tardaríamos cinco años en cumplir lo que aprobamos. En definitiva, señoría, se está estudiando mucho, se están realizando esfuerzos por parte de la consejería, pero desde luego no se da cumplimiento a los distintos puntos que hemos aprobado. Así que nos vemos en la obligación de votar en contra y que esta moción vuelva al Pleno. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez. El turno del Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra su portavoz. Un momentito, se me ha olvidado avisar que haremos la votación al final todas juntas, si les parece bien. Venga, tiene la palabra.